Al cantar este corrido nadie se lo imaginaba Que iban a llegar a riñas por un blanco que jugaban Ese blanco que jugaban lo jugaba con verás Jesús Quintana García lo sentenciaban nomás En la casa de patrocinio todos estaban tomando Jesús estaba dormido era que estaba pensando Música Ese don Juan Villalobos como jefe de cordada Y de la pistola chu por carácter de prestada Ese don Juan Villalobos un señor mal educado La pistola no te entrego tú te das por desarmado Música Viva Dios en sus alturas Y también su santo nombre A Jesús le retozaban Que le hablaran hombre a hombre Cuando yo se iba a ir Me apartaba de la bola Luego le decía a don Juan Necesito mi pistola Música Vienaiga Jesús Quintana Que nunca se acobardó Con la navaja en la mano La pistola le quitó Música Adiós pueblo de San Felipe Ya no te volvería a ver Mataron a Ju Quintana Un hombre de mucha ley Un hombre de mucha ley Música 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 Música